Solo era una copa y ya llevo como bien Tengo alcohol en mi cabeza y no pienso como bien Ay Dios, mi novia está llamando, mi nabia está llamando Ay como le explico que se están aprovechando, se están aprovechando Porque ando borrachito y si ella viera como la chica se pega Pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega No fui yo Dije que es una abusadora, que de mí se aprovechó Le dije que tenía novia, pero no le importó, no le importó Dije que es una abusadora, me vi seguro no fui yo Le dije que tenía novia, pero no le importó, igual se me pegó Mi novia está llamando, mi novia está llamando Ay como le explico que se están aprovechando, se están aprovechando Porque ando borrachito y si ella viera como la chica se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega No me soltaba y parecía una de veinte Yo de caballero no le pedí que me suelte Sabes como soy yo, se me aborre el coco Cada vez que tomo si me pongo por perreo Sabes que no me conforto Sabes que te quiero pero no tengo acomodo Si ando con mi compo sabes que yo no respondo Mi novia está llamando, mi novia está llamando Ay como le explico Yo lo voy a ir ¡No! hoo!